Tiene radiencia y transgresor este hombre Este tiene pistolero y non terrae Y este tiene rompehielos, jugador de arcadio y asaltante Mira esta poke El cuarto drag se hace indisciplin Los dos se hacen indisciplin ¿Se te tiene que ir? ¿Con qué? ¿En serio? No 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 lo que lo que lo que hace pero es que madre mía es hay que cambiar pero si se que mata estaba tocado porque la toca yo capullo como no hay una tía No se No me mata Bueno pero mata a uno Tu pero No hay una puta bala Aguanta ahí mano Mano detrás No doy una bala Es que no ¿Qué haces o qué? ¿A dónde? No, 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 te ha dado primero a ti y luego a mí Una cosa así No Esperamos Corre ¿Suis años? Ya Lo reviento No, no Colateral no Ni de coña No pasa nada A tu sobrino lo reviento yo Niño contra niño ¿No? No, no, que bajo Ahora se conecta Porque me quedan tan pocas balas En un momento Perdón Voy a por munición Porque voy a por munición Porque es que no tengo balas De non terrae Ese es el problema Siempre que voy a Bueno No tío Pues se me quedan sin balas de non terrae Que asco de juego ¿O qué? No, que no está Ya está Pona por la bandera Corre No Pona por la bandera Hay uno que está capturando la bandera Y se pone sombra ahora Y tiene una ganada Y se pone ahora No, si está Tú id por medio Y yo voy a intentar una cosa Me lo voy a jugar Que hago en la puta Lo siento ¿Se ha abierto eso ya o no? Y luego viene Luego viene, ¿no? Nada, me han pillado Me han pillado Me han colado ¿La ves en directo? Vamos por dentro Vamos por dentro Vamos por dentro Les he ido a pillar por detrás Pero nada Me han... Madre mía Kill ya con su super Kill ya con su super Generando dos hombres La triple de Kill ya Joker, cazcarles No, Joker no te vayas No, Joker no te vayas Cuidado Mátalo Porcho Porcho Cuidado que tendrían radiancia uno, eh Cago en Tengo yo radiancia, eh Ahora me vas a explicar A mí cómo me mata de una Hola Que ya no mueras Me han dado Me han dado dos cuerpos a cuerpos Y me han matado de dos Con radiancia Yo no lo entiendo Dos cuerpos a cuerpos y... Tenía que estar viciadísimo Cuando se cae el... Ay, pero me ataca el corazón Porque seguramente se estará sacando una partidaza Cuchillos Me lo cargo Suyo Muere, 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 muere Está Me han tirado una super, eh Los cuchillos Ajá, no sé Porque te habías ido tú ¿Qué? Quieramos dos Tío ¿Cómo revinta tanto el transgresor ese? Bien, poste usted, hostia Vamos, vamos, vamos Ataquo, ataco, ataco Eso Hostia, trampato como ¿Cómo? Bueno Tira la ganada Tira la ganada Tira la ganada Me has pegado un cuchillo Me has dado No Reanima el kiria Reanima el kiria Reanima el kiria Reanima el kiria Reviébelo, reviébelo Y solo Revibe, revibe Uy, el porchop, chaval Uy, el porchop ese Y yo también Bueno, yo te he dicho Chivas que a ti Pues volte Chivas compañero A un compañero Maldita santa lina Vamos sobre él Vale Vale, vale Ah, aquí en la acertiva Ah, que es el cocho Tivac, tivac Yo voy a volver a hacer la misma De asomarme por otro lado Tivac, ahí, ahí, ahí Venga, Kia Vete a comprar el pan Corre Oh, agató a estos cuatro Madre mía Vale, pero salte Mirad, cuando se ponen Tu sobrino Que le voy a palizar Me da igual No tienen radiancia No Ahorita le reviento la boca Vale, vale, vale Perfecto Tengo super yo, eh Tengo la radiancia Tiene el mando desconectado Buah Buah Recuerdo que tiene café de aire también, eh Sí Uff Venía con super, eh Se ha cagado Se ha cagado Se ha cagado Está tocado Tenemos luces, eh No Radiancia Es el de la Voy a por Muni No Manu, espera que La que se ha llevado, eh Ha saltado Vamos una Parque de jugada Por favor Por favor Genere El Por mi no Miradó Pero cuál es el IP de Queda el pistolero y el asaltante Me cago en la puta Alfonso, tú tienes super, ¿no? Tienes la radiancia Miradó Buena, buena, buena Tiene asaltante, eh Miradó Madre mía, el bicho Que llevo racha de 10 Con la chorrada Con la tontería Voy en racha de 10, tú Voy a llegar a los 5.000 ¿Pero vamos a poner el resto? ¿Dónde estás? Qué bueno, qué bueno No sé si tiene radiancia o no Pero buena Miradó Una pibada Mira, tengo lo que te he traído Ahí está Qué buena Reivo, reivo Es la asaltante, ¿no? Ya No Que no, no Escondeos, escondeos, escondeos Reivo Que nos mate, que nos mate Lo animad, lo animad Vale Minato 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 Que ya está, ya está, ya está Perfecto Que ha sido remontada Sí Menuda remontada El sobrino de Minato Esta partida va para YouTube Sí, no tiene Sí, tengo Tengo un montaje No Mirato Mirato Inicia Una privada De zeggen La Tep Brindisi Tepa Minato Tepa Mata Minato Gracias.